ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa con tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes de roa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llamar de mitad buenos días mi gente buenas noticias buenas noticias bendiciones para todo ya se está reflejando el pago a todos los beneficiarios de todos los subsidios y aquí le traemos explicando cómo funciona y cómo lo pueden ver del mes de julio pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de él a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme le quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema araceli una crema blanqueadora 100% natural que elimina todas las manchas y las espinillas señores esta es la crema que yo utilizo todos los días antes de acostarme todos los días antes de acostarme la uso y me la quito por la mañana así que ya ustedes saben araceli también tiene un jabón este jabón yo me lo aplicó antes de ponerme la crema y me lo quito en la mañana entonces les recuerdo que araceli ya se encuentra en diversas provincias del país como san juan de la maguana monteplata santo domingo la mata de falfán y otros lo que no mencioné que se comuniquen con araceli porque araceli hace envío a nivel nacional llámela al 8 29 o comuníquese por whatsapp 8 29 6 7 7 72 61 así que ya ustedes saben 8 29 6 7 7 7 72 61 entonces señores sin más preámbulo primero antes de hablar de el reflejo de los pagos de todos los subsidios vienen por acá y ustedes recuerdan que yo le decía que estaban pagando acumulado y que muchos beneficiarios ya los retrasados se lo estaban reflejando y a otros ya se lo estaban pagando miren para acá quiero que vean esto eso es una una beneficiaria como pueden ver se les reflejan cuatro pagos pero eso es de junio eso es de junio ahí se le están reflejando dos pagos acumulados de junio de comer el primero o sea de los mil seiscientos cincuenta pesos y dos pagos y dos pagos de 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 julio del bono gas de junio también o sea que ella estará recibiendo cuatro pagos dos y dos del mes de junio aparte de que ahora ya a partir de hoy se le estará reflejando el pago de del mes de julio comprende así que esa va a ser una buena compra y no tendrá tanque para llenar todo ese combustible para cocinar entonces señores como decía anteriormente como usted puede ver cuáles son los subsidios que usted tiene cuáles son los subsidios que se le reflejan todo eso ustedes puede ver en la plataforma de ADS en línea y nosotros le vamos a enseñar cómo se hace a pesar de que lo hemos enseñado muchas veces lo vamos a repetir porque así la gente que va llegando nueva se va enterando vamos a ser breves no le vamos a quitar más de diez minutos en este video esperamos que lo vea completo que lo vea completo miren nos vamos a dirigir a google en google señores vamos a escribir ADS en línea ADS en línea o consulta de ADS en línea en el primer en la primera página le damos clic ahí nos estará refiriendo a la página principal de todo modo quiero que sepan que en la descripción de este video yo estaré dejando el enlace de ADS en línea entonces vamos a escribir fecha de nacimiento cédula sin guiones bien fecha de nacimiento sin guiones ahora luego le doy a no solo un robot nota importante es posible que cuando usted haga esto le salgan unas imágenes si le salen unas imágenes si le salen unas imágenes tuve inconveniente vamos a hacerlo de nuevo si le salen unas imágenes usted va a poner usted va a seleccionar las imágenes que estén que se identifiquen con el nombre que esté en blanco arriba ok ya entramos miren señores ya entramos pero no es aquí no es aquí donde se refleja donde es que se refleja miren lo que tengan teléfono en la parte superior derecha al 3 rayitas usted le va a dar clic y cuando le dé clic va a haber una opción que se llama transacciones y en transacciones usted le va a dar hacia abajo y entonces va a buscar una de dos opciones que hay dos opciones la primera se llama débito transacciones que es donde se refleja los consumos pero usted lo que va a buscar es crédito depósito que es donde se refleja la autorización de pago me entiende míralo acá si ustedes pueden ver miren mes de junio estos dos son los meses de junio y aquí arriba podemos ver los meses de julio el mes de julio se ve acá míralo acá reciente eso fue hoy ya señores desde anoche para acá bono gas y comer es primero bono gas y comer es primero que es lo que tiene este beneficiario ahora bien si usted tiene bono escolar ahí se le va a reflejar también el bono escolar si tiene bono luz también se le va a reflejar bono luz o sea todos los subsidios que usted reciba a usted se le va a reflejar por ahí así que ya ustedes saben mi gente esta era la parte que yo le quería mostrar a todos ustedes esto es buena noticia porque ya ya se está acercando el pago verdad se está acercando y yo me decía señores pero siempre los días 18 por ahí ya se estaba reflejando el pago y nada y ahora no no se reflejaba nada comprende y gracias a dios ya hoy se están reflejando los pagos ahora bien esa gente que se le reflejan esos pagos de junio ya pueden ir a retirar el primero de su pago de junio vayan retirándolo no dejen que se acumule tanto eso comprende esto es principalmente para la gente que tiene acumulado y tiene atrasado varios meses señores para mí fue un placer quiero que sepan que hubo una investigación con unos bonos principalmente bonos navideños que no llegaban a su destino o sea a lo más necesitado y hay una investigación por ahí y algunos que otros detalles y es posible que antes de la 12 más o menos como a las 10 de la mañana yo les suba un reporte sobre eso de 8 minutos así que ya ustedes saben esté pendiente para que sepan qué sucedió con eso su bono navideño bueno ya ustedes saben nuevo matarle si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda dani fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adidas y mucho más con dos sucursales una en llamasá en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en igual en la bienvenido creales número 16 plaza aura dani fashion marcando las diferencias en el vestido de oro número 16 plaza número 16 plaza número 16 plaza